I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, antes de comenzar el vídeo vamos a hacer unas cositas que me estáis preguntando por los comentarios de todos los vídeos Básicamente, o sea, de cada vídeo hay 2-3 comentarios preguntando esto Así que lo que voy a hacer es explicarlo ya y así pues es una parte que nos quitamos de encima Lo primero, la interfaz que tenemos, la interfaz del Valmod, ¿vale? La interfaz es un donativo que ha hecho SH Eagle YouTube, ¿vale? al canal Y son los archivos modificados del Valmod para conservar la interfaz en este mod que tenemos actualmente, ¿vale? Tendréis en la descripción el link de la descarga para que podáis descargar este archivo, ¿vale? Os saldrá este archivo, ¿vale? Extraéis ese archivo, ahí está y yo lo tengo aquí extraído ¿Qué tenéis que hacer con él? Bueno, ese archivo trae 2 carpetas dentro Lo que tenéis que hacer es ir a este equipo, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, ¿vale? Para que lo tengáis todavía más sencillo Abrís el Steam, seleccionáis 7 Days to Die, que no sé ni por dónde lo tengo, por aquí, ¿vale? Y le dais a propiedades, luego le dais archivos locales y ver archivos locales Así abriremos la carpeta de 7 Days to Die Cogemos esta carpeta, estas dos carpetitas que tenemos aquí Y sin más, ¿vale? Sin más, las arrastramos y reemplazamos los archivos de destino Ya está, listo, ya tenéis la interfaz, ¿vale? No tenéis que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Primera parte solucionada Una vez que tenemos esto abierto, os voy a enseñar cómo ver la Minimoto Y lo que tenéis que hacer básicamente es entrar a la carpeta de Data ¿Vale? Dentro de Data tenemos que entrar en Config ¿Ok? ¿Vale? ¿Lo veis? Y dentro de Config tenéis que localizar este archivo que pone EntityClases.xml Os recomiendo que editéis este archivo con el editor de Notepad++ ¿Vale? El Notepad++ Vale, descargaros este archivo porque este programa Porque este programa va realmente muy bien Para lo que viene siendo el editar archivos y demás, ¿vale? Sobre todo porque puedes buscar Lo que tenéis que hacer es si tenéis este programa Le dais aquí a lo que vienen siendo los binoculares, los prismáticos Como le queráis llamar, ¿vale? Y nos saldrá este recuadro en él Escribimos Minibike y le damos a buscar siguiente A buscar siguiente, bueno, aquí tenéis ya lo que viene siendo la línea, ¿vale? No obstante, bueno, le podéis ir dando a buscar hasta que se encuentre la línea que es Vale, esta es la línea que tenéis que localizar Esta línea exactamente La que pone un comment This half minibike show the map property name map Todo esto, ¿vale? Y tenéis que seleccionar desde esto que viene siendo la flecha del cierre, ¿vale? Lo veis bien Desde esto que es la flecha del cierre Hasta esto que es la flecha de apertura del comando ¿Vale? Esto todo lo tenéis que borrar ¿Vale? Lo borráis y le dais a guardar Ya está, ya se os va a enseñar La moto va a aparecer en el mapa Que por cierto, aparece por proximidad Así que tendré que dar un paseo con la moto mía A ver si encuentro la moto vieja Estaría todo guapo ¿Vale? Eso básicamente era lo que os quería enseñar aquí Fuera de lo que es el juego Así que nosotros directamente vamos a ir iniciando el juego Lo que sí, también deciros que El ganador del sorteo De la Key No he podido contactar con él ¿Vale? Llevo ya una semana intentando contactar con él Le he dejado mensajes absolutamente todos los días Y en los últimos mensajes ya le dije Que en caso de que no me contestara el domingo Este domingo que ha pasado Volvería a sortear la Key ¿Vale? Porque no puedo tener la Key ahí parada Porque además la Key iba a caducar Y necesito canjearla Digamos entre comillas ya Volví a hacer el sorteo Ya que el domingo no tuve constancia De que él me hablase Ni hubo manera de contactar con él Y al hacer el sorteo El ganador fue Nacho 343 Bueno, no recuerdo si es 343 Y 434 No, no, es 343 Nacho 343 Desde aquí te mando un abrazo Y tengo que deciros a todos Que estáis de enhorabuena Porque este tío Este Nacho 343 Es un majo Muy majo Y dice que dona la Key al canal Para que cualquiera de vosotros Pueda disfrutar de ella Cualquiera de las personas Que no ha podido ganarla en el sorteo Así que al finalizar este vídeo Quedaros todos Porque sortearé de nuevo la Key ¿Vale? A ver a quien le toca esta vez Y sin más preámbulos Nos dirigimos a... Ok, pues estamos dentro del juego ¿Vale? Exactamente en el punto Donde lo dejamos después de la horda Y antes de continuar Y deciros lo que vamos a hacer En el día de hoy Enseñar la última parte Que quería enseñar hoy Que es otra cosa Que me preguntáis un montón Que como se colocan Los accesorios A las armas Con el arma en la mano Y el accesorio En el inventario ¿Vale? Tiene que estar en el inventario El accesorio No vale que esté en el cinturón El accesorio Tiene que estar en el inventario Con el arma en la mano Pulsamos la tecla Insert Del teclado Al pulsar Nos saldrá este menú Y las cosas que podamos Ponerle o quitarle Al arma Las tendremos aquí resaltadas ¿Vale? Yo no voy a quitar ninguna Porque hay un bug Y cuando la queréis quitar Se pierde la pieza ¿Vale? Se pierde el accesorio Así que tened mucho cuidado Con eso también Y nada Simplemente voy a cerrar Así se sacan los accesorios Del arma Y ahora vamos a proceder Bueno Lo primero Y antes de nada Y antes de continuar con el vídeo Vamos a bajar aquí Y enseñaros lo que He saqueado ¿Vale? Aquí está todo lo que he saqueado ¿Vale? De aquí destacar Un par de cositas Bueno Aparte de Bueno Las piezas de Que tenemos por ahí De materiales peligrosos Hay algún libro Bueno Hay un libro Nada más Y un Embriaguez y escándalo ¡Oh! ¡Oh! Este desafío Lo quería en el canal Chicos Este desafío Si no me equivoco Es el que tienes que matar Zombies borracho ¿Puede ser? Espera 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 Vamos a leer este desafío Antes de nada Matas zombies a puñetazos Mientras estás borracho Vale Lo vamos a hacer Gente Os prometo Que este desafío Lo vamos a hacer en el canal Al 100% Os lo digo Moriré Moriré Iré sin Cosas encima Lógicamente Iré con los puños Nada más Y un café O una cerveza Y a ver que A ver que A ver que arreglamos A ver como Como lo arreglamos Bueno Eso Y sobre todo Esto Nos han dado la espada láser Y diréis ¿Quién te dio la espada láser? Si se murieron todos los zombies Bueno No sé por qué sí Ni por qué no Pero El zombie Que se murió ahí Vale Ahí se murió un zombie No recuerdo bien Si era el de El de roca Eh O no No fue ahí No, 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 no No fue ahí No fue ahí Ha sido por ahí Por ahí Creo Allí, allí ¿Veis allí donde está roto? Vale Allí, allí cayó un zombie Y se conservó el cadáver No entiendo por qué No entiendo por qué Porque la verdad es que Los cadáveres duran poco Pero parece ser que los de los nuevos zombies Duran un poquito más Pues nada Cuando llegué ahí Tenía uranio Y la Y la espadita láser Así que Pues nada Tenemos espada láser La cual no voy a usar Simplemente la voy a usar para farmear Así que Ahí quedará ¿Sabéis para qué lo voy a usar mucho? A la hora de construir Cuando me equivoco Al colocar un bloque Usaré la espada para romper el bloque Porque es muchísimo más rápido Que estar ahí con el pico ¿Vale? Pero vosotros No creo que veáis El uso de la espada en la serie Yo todas las cosas Que estén así muchetas 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 Eh Probablemente no No las veáis en la serie No las usaré O sea Os las enseñaré Y demás Pero no las usaré No me gusta Una cosita rápida Es que Eh A ver si tenemos por aquí Una llave inglesa Si tenemos la super llave inglesa Eh Han dicho que en la última actualización Una de las De las notas que tenía el parche Es que ahora Todas las estaciones O bueno Casi todas las estaciones de trabajo del mod ¿Vale? La forja Eh Esto El ámbil Vamos La forgestón Todo esto Eh Supuestamente Se va a poder desmontar Y te vas a llevar La estación contigo Yo voy a hacer la prueba con esta ¿Vale? A ver si es verdad Pues sí Ahí está Ya nos podemos llevar la La estación Con nosotros A donde queramos Así que bueno Pues nada Otra cosita que tenía el El mod Y esto lo vamos a poner Por aquí Que es el sitio donde tiene que estar Por cierto Esto ¿Cómo va? Esto hay que meterle más caña ¿Eh? Hay que sacar aquí pólvora Bueno Hay que hacer unas cuantas cositas Pero Mi intención de hoy es Terminar el cultivo Preparar bien el cultivo ¿Vale? Porque quiero ya ponerme con el tema del cultivo Intentar hacer un cultivo lo más seguro posible También miraremos lo de las trampas de ratas Y colocaremos las trampas de ratas Otra cosa que quiero probar Es si las trampas de ratas Me hacen daño a mí mismo Y lo tendré que probar desnudo completamente Porque Como hagan el daño que hacen las trampas de 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 osos O alguna cosa de estas Porque a esta gente se le va de las manos Hasta que te estén bien las cosas Se les va un poquito de las manos Y como hagan el daño que hacen esas Te matan insta ¿Vale? El tema de las trampas de los osos Y eso te matan instantáneo No te da No te da tiempo ni a respirar Y bueno Nada La base ha soportado bien la La embestida Y eso que no funcionaba Ah por cierto Otra cosa He solucionado el tema De los pinchos ¿Vale? De las trampas de pinchos No funcionaban por el Porque aquí había una curva Una T Perdón Aquí había una T Y necesitaba una válvula ¿Vale? Porque si no repartía Bueno repartía mal el calor He puesto eso Y ya funcionan perfectamente todo También quitaré las Los alambres ¿Vale? Las mallas estas Y les daré la vuelta Así que tenemos que hacer Más por esa parte Lo que tenemos que hacer ahora Es echar un vistazo A ver como voy a hacer aquí El cultivo Porque esto lo voy a hacer De otra manera No me No me convence el sistema Que estamos llevando ahora mismo Así que esto Lo haré de otra manera aquí Y ahora prepararé Lo que viene siendo La zona de cultivo de arriba Y hoy también Quiero intentar Por lo menos intentarlo Quiero Eh Preparar ya El A mi perro Quiero sacar a mi perro ya Y empezar a domesticarlo Y demás Así que tenemos Mucho trabajo en el día de hoy Quiero limpiar eso también Lo cual va a ser Lo primero que haga De hecho voy a A bajarme ya Y voy a empezar A limpiar todo esto Así que nada chicos Bienvenidos un día más A un nuevo vídeo Y que comience la fiesta Vale Colocamos otro Wordbench aquí Y ahora Eh Por cierto Había unas Que no eran llanuras Eran Que cojones Eran césped O algo así No sé como era Realmente Era Como tierra con hierba O algo así Suelo de hierba Yo creo que me voy a hacer este Porque este se puede también Trabajar Y por lo menos Mira aquí se pueden hacer 800 Así que haremos aquí Bueno 800 Yo creo que ahí Nos estamos pasando Un poquito Un poquito Nos estamos pasando Así que Vamos a hacer 100 aquí Vale Suficiente Y otras 100 aquí Como le puse Hierba ¿no? Si Suelo de hierba Y otras 100 aquí Y con esto Suficiente Estas llanuras ya Nos las llevamos Bueno estamos saliendo Lo que se terminan De hacer las Eh Llanuras Ya tenemos algo De la estructura Hecha de la zona de De la zona de cultivo Por decirlo así Y he recordado Que me habéis dicho Por los comentarios Que me he olvidado Ya tenemos ahí Zombies a punta pala Que en estas casas Que yo Esto no lo sabía Por cierto ¿Dónde está mi hacha? Ahí Ah vale Es que estaba Estaba escuchando yo Y decía yo Escucho algo aquí Pero no sé muy bien Lo que es Vamos a cambiarnos Esto por la Por la lanza Hola amiga Acá Vale Eh Lo que os decía Me habéis dicho Que en el agua Vale En la esquina En la esquina contraria A la escalera O sea que la escalera Está aquí O sea que aquí Aquí supuestamente Hay una Una caja Puede ser Habéis dicho que hay Una caja fuerte Una caja fuerte en el agua Eso sí que no lo sabía O sea que había Un cadáver Venga va Me meto aquí ¿Qué coño? Eh Una mochila en descomposición Sí Ya sé que Me voy a A refriar No pasa nada Tenemos antibióticos en casa Pero es que Lo curioso Es que Habéis dicho Que había una caja Que ha extrañado a mí Eh Lo entendí como caja fuerte Pero no Claro No hay una caja fuerte Lo que hay es Lo que hay Por cierto Esta me olvidé de lootearla Lo que hay es Una caja En cuanto a un contenedor Os referís Vale vale Eso Eso lo entiendo Bueno pues nada Ya que estamos Pues nada Volvemos otra vez a casa Era para Era para chequearlo Y para que vierais Que miro lo que me decís Por los comentarios Luego lo miro En el En el juego A ver que A ver que es Bueno como ya he dicho Estamos Acatarraos Así que tomaremos Ahora algo Para quitarnos Para quitarnos el catarro Bueno He dicho que haga una rampa Que rampa Hombre si tengo yo aquí He hecho esto 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 es maravilloso Subo para aquí con la moto Y luego ya cuando tenga el garaje Ya ni os cuento Pues nada Sigo yo lo mío aquí Bueno gente Pues a ver A ver si matamos a esta gente Que tenemos aquí Que hace Pobrecico A ver Que pesadilla Venga Muérete ya hombre Que tengo que hablar yo con mi gente Ahí hombre ahí Bueno pues tenemos esto Más o menos planteado Vale ahora vamos a llenar esto De llanuras He quitado los water De aquí Vale y ahora os diré Por qué Tengo ahí una idea En mente Que no sé si funcionará Pero si funciona Va a ser épico Bueno he colocado Esto también aquí Para ir dejando por aquí Cosillas Esto de momento Bueno no Esto me lo voy a llevar Pero si vamos a dejar Una cosa Pero no sé si va a ser verdad Ahora si es verdad Madre mía de mi vida El otro día me ha dejado Un poquito flipado Pero bueno ya Eso ya lo veremos En su momento Por aquí me Le he pegado Unos pequeños golpes A donde no tenía Que haberlos pegado Para variar Así que vamos a ir Rellenando esto todo Vale Vamos a ir Preparando ya El tema Como Dios manda Vamos ahí 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 Ok Vale Aquí vamos a tener Cierto tipo de cultivos Y luego Vamos a hacer La otra planta ya Con el resto de cultivos Que se tiene que hacer Por cierto El power El power box Vale De hierro forjado Y electronic parts Vale Se hace facilísimo Mejor que el switch Incluso Así que nada Vamos a ir mejorando Esto todo un poco A ver hombre Que coño Ah vale Porque detecta El cuadrado del Detecta el cuadrado De la electricidad Entonces me cuesta Un poquito Ahí mejorar Así que nada Vamos a ir Ya preparando Toda la estructura Y cuando tenga La estructura preparada Os voy enseñando Gente Bueno gente Pues acabamos de matar A un oso Vale No sé si lo Llegaréis a ver En En el vídeo Pero acabamos de matar A un oso Y venimos a ¡Oh! ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado! ¡Me piro! ¡Me piro! Madre mía Tenemos un puñetero Oso Chavales Tenemos un puñetero Oso Para más Madre mía La primera Back Si estás viendo Este vídeo ¡Sufre! ¡Sufre! A mí me la ha dado A la primera Bueno no Sabes que es una broma Que te quiero un montón Bueno pues nada Hemos tenido suerte Gente Supongo que os habré dejado Mira Si funciona A medias Si funciona A medias El agua cae de ahí Pero funciona así Bueno De aquella forma Vamos a ver si lo mejoramos Vamos a ver si lo mejoramos Esa es mi idea ¿Vale? Que el agua caiga Desde arriba Y así Claro Es que esto aquí Bueno Se ha formado aquí una cosa Un tanto rara Entonces nada Vamos a ir Arreglando esto Un poquillo A ver si no se me cae todo Porque Hay una posibilidad De que se caiga todo Para abajo Ya os lo digo Hay una posibilidad Bastante alta Además De que se caiga todo Para abajo Como se caiga todo Para abajo Me voy a reír Me voy a reír Además de verdad Quería colocar Esto ya Me voy a reír Además de verdad Bueno esto lo puedo mejorar Desde abajo Así que Vamos a ir dándole Esto va a cerrar aquí Ahí Así Vale Esta es la idea Luego ya Si quiero expandir el agua Ya la expandiré yo Tranquilamente Pero vamos Para que mientras que vaya lloviendo Se vaya generando ahí el agua Y bajo Madre mía Para abajo Tenemos que darle una solución Ahí a A la caída del agua Porque hace Lo que le sale del Cimborrio Mira para ahí Madre mía Tío ¿Por qué? O sea No entiendo Por qué hace Por qué hace estas cosas El agua Es lo más random Que he visto yo En mi vida ¿Qué coño? ¿Qué coño? Para, para ¿Qué coño? Me cago en Espérate Espérate Vamos a colocar este aquí Claro Eso nunca lo vamos a poder tapar Vamos a tener que buscar un Ah no Mira, mira Sí hemos podido A ver Así Tapamos aquí también Vamos a tapar de este lado Antes de este Y aquí lo mismo Madre mía La que acaba de liar aquí El agua, ¿no? En un momento A ver A ver Así Vale Ahí Y esto ¿Por qué no desaparece? Porque no tapo este Ahora Madre mía De mi vida La que lía el agua, eh O sea Esto Para contenerlo Telita marinera Bueno Ya miraremos A ver Cómo podemos Cómo podemos Contener el agua aquí Para que no caiga tan Basto, ¿vale? A lo mejor le tengo que hacer aquí Unas parecillas O algunas paredes De Esto ahora cae por este lado No entiendo por qué Bueno Ya miraremos a ver Cómo lo solucionamos De momento Vamos a continuar A lo nuestro Que lo nuestro es Por cierto Esto No se podrá Ya lo que me faltaba Que se pudiera mejorar Vamos a seguir Eh Con lo nuestro Y aquí ya el agua Bueno Que vaya cayendo como quiera Que luego ya Luego ya le daremos nosotros forma O eso espero Vale, chicos Pues la idea esta No vale, ¿vale? No vale por el motivo De que En cuanto aquí se genera el agua Se pierde por aquí Antes que Que se quede aquí O sea Antes de que se quede aquí Se pierde por aquí Lo que podíamos es Elevar El bloque Nah Nah Ya buscaremos otra solución De momento Vamos a A taparlo Para que salga el agua Como tiene que salir Así saldrá el agua Como tiene que salir Abajo ya Tenemos agua Y si no Ya buscaremos la manera De De tener agua Bueno, la idea es que Todo esto Va a ser un cultivo ¿Vale? Todo esto de aquí Va a ser un cultivo Así que bueno No sé por qué Me falta aquí uno Tenemos que hacer una Bueno, preparar por aquí Un sistema eléctrico Y demás Para el tema de las Para el tema de las luces No sé cómo vamos de tiempo En el vídeo La verdad No tengo ahora mismo Ni idea de esto Vamos a tener que mejorar Eh Bu Bueno, pues nada Vamos a hacer una cosa Esto Lo dejaremos Lo dejaremos ahí Por si acaso O no O lo tapamos Lo tapamos Venga, va Venga, va Lo tapamos No sé por qué narices Se va el agua por aquí ¿Por qué te vas por ahí? ¿Quién te manda a irte por ahí? Bueno Vale, pues nada Esto Lo haré un poquito Fuera de cámara ¿Vale? Lo que es rellenar todo esto Y preparar todo esto Lo haré fuera de cámara Para que no lo veáis Pero bueno La idea es esa ¿Vale? Bueno, gente Pues me duele ya la espalda Eh Bueno, mirad el tiempo Que llevamos aquello Que es un ciervo Eso me hacía falta a mí Eh Mirad el tiempo Que llevamos ya ¿Vale? Eh Con ataques de screamers Incluidas y demás Eh Lo que vamos a hacer Bueno, de hecho He bajado a dejar Algunas cositas y tal Este es el huertecito ¿Vale? Esto es lo que ¡No! Me cago en todo Y aún encima me bugueo ahí O sea, me mojo y me bugueo Vale Catarro al canto Eh Ahora tengo que arreglar Esta subida Hacer una subida para aquí Limpiar todo esto Un poquito Y ahora voy a enseñaros La parte de abajo Como quedó ¿Y cómo va a quedar? Sí, me he roto la pierna ¿Vale? Me he caído ¿Algún problema? Me he caído y me he roto la pierna Bueno A ver Aquí por la parte de abajo Lo que vamos a hacer es colocar Por aquí Vamos a hacer todo Para las ratas ¿Vale? Todo En todos los huecos voy a colocar uno Si funciona Funciona Que no funciona Pues no funciona Aquí en lo exterior ¿Vale? Porque como van a venir al cultivo Pues por lo menos a ver si las espanta por ahí Tengo miedo En cuanto empiece a cultivar De que se me llene esto Que se me plague de ratas Por todos lados ¿Vale? Y luego por aquí Por el centro Tenemos que reparar aquí estas cosas Con cuidado de no mejorarlas Por aquí por el centro Colocaremos las luces ¿Vale? Y algo similar haremos en la planta de arriba Pero ahora Como estoy cansado Agotado Reventado Eh... Hasta los topes Hasta los confines He colocado aquí una puerta Por aquí preparado Eh... Tengo preparado unas cosas Lo que pasa es que me di cuenta Estuve haciendo comida para perros ¿Vale? Pero me di cuenta De que necesitamos mazorca de maíz Para hacernos Eh... Las galletas de perro Necesitamos harina de maíz Y no tenemos Así que tenemos que plantar ya ¿Vale? Eso por un lado He reparado la llave inglesa Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y no vamos a hacer todo esto ¿Vale? Necesitamos cuero y cinta de embalar Tela, cuero y cinta de embalar Y hierro forjado Y hierro forjado Pues nada Vamos allá Vamos al lío Cuero Tela Cinta de embalar Y hierro forjado Que deberíamos tener por aquí Un montón todavía Bueno, vamos a coger todo Y vamos allá Fabricar Eh... Collar Fabricar juguete Fabricar comida Y fabricar Eh... No, 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 no Que a veces se queda esto bugeado Y fabricar el silbato Bueno, pues nada Ahora tenemos que esperar un ratejo ¿Vale? Así que vamos a ir guardando por aquí las cosas Y vamos a... No sé lo que va a durar el vídeo La verdad No tengo mucha idea Porque como he estado muchísimo tiempo Fuera de cámara Construyendo ahí arriba Pues la verdad es que se me ha ido un poquito El... Lo que es... Como se suele decir el santo al cielo Tenía aquí la munición Guardadita Vale Eh... Vale El mortal and pestle Que... Por cierto Es verdad Claro Es que eso no me lo visteis Me dice el mortal and pestle Porque no sabía donde se hacía la sal ¿Vale? Tengo por aquí sal La sal Eh... Esta Se hace bueno Con el saltore Que cogemos arriba En la mesa de ciencia ¿Vale? Tengo allí todo preparadito Vamos allá Por aquí Uy Ahora tenemos la puerta Que por cierto Tenemos que andar con mucho ojo De tenerla cerrada Si no Eh... Se nos van a escapar Ah y arriba Joder Estaba haciéndolo todo Con bloques de hormigón ¿Vale? Lo que es el borde Y luego me di cuenta Digo yo ¿Para qué narices voy a hacer esto de hormigón? Si aquí arriba No voy a tener problema Aquí tenemos el saltore ¿Vale? Y tenía preparando aquí sal Lo que pasa es que cancelé Da muchísimo ¿Eh? Pero muchísimo O sea Con esto te puedes hacer Eh... Una barbaridad O sea 482 Pero esto se... No sé si se multiplica Por dos Mirad No se multiplica Es que por una barbaridad O sea Se multiplica por una auténtica Locura Una auténtica barbaridad Así que Pues nada Eh... No vamos a tener problemas de sal Así que por esa parte Todo cubierto Y bueno Vamos a... A ver Es que tengo Tengo un miedo Tengo una duda Tengo la duda De si spawneo El... El zombie Con el perro Si se van a pelear El oso zombie Con el perro Pero claro No tengo otro sitio Eh... Donde tenerlos Ahora mismo Me gustaría tenerlos Donde... Aquí Eh... Vamos a apagar la luz No sé por qué me quedo enganchado Ahí Hay ciertos momentos Que me quedo ahí enganchadísimo Eso lo tengo que arreglar No me gusta quedarme enganchado Eh... Vamos a ver Aquí Unico podría Cerrar esto Aquí Cerrar esto aquí Y colocar una puerta Para poder tenerlo Aquí A uno Porque De hecho No sé si me pondré A... ¿Qué coño? ¿Tengo un conejo todavía? ¡Lol! ¿Pero qué coño hacen ahí Dos conejos? A ver ¿Y esto? No Estoy aquí Ya nada Pero han dejado huevos Y a dolor Y plumas Hace que no vengo aquí ¿Pero qué coño hace ahí Dos conejos todavía? No les he dado de comer Ni les he dado de beber Ni nos los he metido ahí El día que los cogí Y ahí están O sea Ha sido un poco Todo raro ¿Qué cojones? Ha pasado aquí Y mis frames Pero qué narices ha pasado ¿Ha pasado un fantasma por aquí? ¿O qué coño ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Se han caído? No caer No se pueden caer No se caerían estos también Y un zombie O algo de esto No les pudo haber Hecho daño Bueno Bueno, no sé Me han desaparecido bloques ¡Pam! Eh, otra cosa Eh, para quien sufría Como no podía poner más columnas Para el que estaba sufriendo Porque decía que se me iba a caer todo He colocado Eh, vamos a tirarnos para abajo He colocado Eh, refuerzos ¿Vale? He colocado refuerzos Por todos lados Ya tenemos refuerzos A ver que no me pinche ¿Qué coño hay aquí? Agua ¿Pero qué hace aquí agua? Eh, tengo un fantasma En la partida O algo ¿Qué cojones? Ha pasado aquí ¿Qué narices? Bueno, esto lo tenemos que mejorar Anda, mira Un colega Esto no tiene nada Pues no sé ¿Qué narices ha pasado? No sé por qué tengo ahí agua Ni sé por qué tengo ahí agua Ni sé por qué me han desaparecido Estos bloques No tengo ni idea De qué narices ha pasado aquí Pero bueno No pasa ni media Aquí haremos una agua Bueno, 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 bueno Esto va tomando Esto va tomando forma, eh, chicos Mirad esto Maravilloso ¡Eh! ¡Venga! Ahí estamos ¿Qué coño? ¿Qué co... ¿Qué cojones? Os juro que no estoy entendiendo nada O sea No estoy entendiendo puto nada Yo no he matado a ningún zombie De los... De los gordos Ahí ¿Qué cojones ha pasado? Os juro que no estoy entendiendo nada De nada O sea Pero nada, eh Grisantemo Esto lo cogeremos Para hacer los nuevos pesticidas Así que, bueno Echaremos una... Una batida por aquí Bueno, esto se terminó de craftear ya Sí Ya tenemos todo crafteado Así que vamos para casa Estoy flipando Chavales Vamos a mirar Este no vaya a ser el demonio Pues nada No soy yo quien le va a decir que no al... Al loot ¿Qué narices? Bueno, pues nada A ver, estos si son normales Oye, se han muerto ahí Como muchos otros Mira, por aquí Por aquí se están muriendo continuamente Yo estoy dentro Estoy trabajando y demás Vienen screamers Paso de ellas como de la mierda Unas veces me detectan Porque estoy trabajando arriba Mira para aquí Madre mía de mi vida Eh, unas veces me detectan Hombre, algunos de estos Si les he disparado yo Desde arriba A los que han podido Había muchos que no veía Desde arriba Entonces no les podía disparar Desde ahí les disparaba y tal Pero no sé a qué narices O sea, han venido screamers y tal Pero no he visto Con las screamers No he visto O he matado Bueno, aquello de allí Que estoy pensando ahora De la pistola Ha podido ser un Ha podido ser El Un feral ¿No? Que lo llamas un script Digo yo, eh No sé, no sé No tengo ni puta idea De lo que está pasando aquí Pero bueno A ver Hay cosas que No se les puede decir que no Si te viene así Un regalo a casa Pues mira, bienvenido MG4 Lo recibe Claro, pero Ni puedo ensamblarla Porque no tengo nada Esto tenemos que ir A las zonas radioactivas ya Qué feo es el hormigón Así apagado, eh Bueno Al lío Coño, que si no Estamos aquí todo el día Y al final No hacemos lo que tenemos que hacer Bueno Vamos a ver Lo primero Vamos a colocar Bueno, tengo aquí el cuchillo de caza De ir pelar Para hacer la comida de perro Que no me ha servido de nada Vamos a ponernos el chifle El silbato, perdón Y vamos a ponernos Tenemos que tener por aquí Pero no veo El collar del perro Eh, eh Hola Aquí está el juguete No le he dado a craftear el collar al perro ¿En serio? Oye Oye Qué narices está pasando aquí A ver Qué coño está pasando aquí No le di al Yo juraría que le di al collar del perro A craftear Lo he dejado en algún lado Estoy flipando Estoy flipando Aquí está Qué coño No sé Lo debí meter antes sin querer Bueno Vamos a dejar eso por ahí Que ahora mismo no nos hace falta para nada Y vamos a equiparnos con esto Vamos a aprovechar ya Y dejamos por aquí Estas cositas Eh Arma 427 438 Así que esa para ahí Y por aquí dejamos esto Ok Venga Pues nada Al lío Bueno La linterna esta de 190 Me la voy a cargar A tomar por saco Venga Y el uranio Ya no sé ni dónde guardarlo Yo no me acuerdo ni dónde lo tengo Arriba 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 Ah Lo que tenemos es que coger a los animales Coño A ver Vaya día que llevo Estoy espesito Es que son muchas Realmente son mucho Es mucho tiempo El que te El que te echas aquí Al final Eh Jugando Para O sea Jugando Grabando Para poder hacer un vídeo No os vayáis a pensar Que esto es llegar Y Ahora el rollo Es que voy a tener que andar Cerrando Abriendo y cerrando Las puertas Seguido Que me da un miedo Eh No sé si hacer No sé si hacer aquí Una Como una jaula Porque es que al principio El perro Tanto el perro Como el oso No me van a hacer Ni puñetero caso O sea Hasta que Tengan el nivel De tameo Eh Digamos Un poquito más alto Ellos A mí No me van a hacer Ni puñetero caso Entonces quizás A lo mejor era Eh Poner aquí Una Una puerta Eh Que decís Que si no se me van a escapar Lo estoy viendo que se me van a escapar Si lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo hago fuera de casa Ok Pues lo siento por los pobres animalicos Pero Pero esto va a estar mucho mejor así Va a estar mucho mejor así Porque es que si no Se me van a escapar Pero fijo Vamos Al cien por cien De hecho Vamos a colocar Bueno Ahí arriba es que tengo el cofre Bueno el cofre lo podría romper Va Un momento queda así Bueno pues nada Vamos a soltar primeramente A nuestro perrete Perrita Perreto Espera Un segundo Que Ver esas cosas a mí Ahí está Me pone de los nervios Ver el cuadro ahí Con un bofetón de nada Que le des Ya se ven Bueno Vamos allá Bueno Ahí está nuestro perrete Hola Ahora os diré Algo sobre él Bueno La felicidad Animal Hunt Todas esas estadísticas Vale Cuando nosotros tengamos el perro Más o menos domesticado Lo tenemos que alimentar Le tenemos que lanzar la bolita Para que juegue con ella Vale Ahí está Cógelo Medrugo Ahí está Le tenemos que lanzar la bolita Y tal Tenemos que adiestrarlo Tenemos que alimentarlo Hasta que coja unas estadísticas Cuando coja esas estadísticas Nosotros con el chilbato Vamos a poder darle órdenes Las órdenes son las siguientes Vale Las órdenes se dan con los números Del 1 al 6 Del teclado Vale Con el silbato en la mano Si le damos al 1 Le vamos a decir al perro Que se esté quieto Si le damos al 2 Le vamos a decir al perro Que nos persiga Si le damos al 3 Le vamos a decir Que O lisquee A ver si hay zombies cerca Vale Y los ataque Si los encuentra Si le damos al 4 Va a hacer lo mismo Pero con personas En el Con personas en el En el juego Vale Si estáis jugando en cooperativo Si estáis jugando en un servidor Va a hacer lo mismo Pero con personas Y supongo que esto se aplicará A bandidos En caso de que los metan En el mod Vale Ya que a día de hoy Solamente hay bandidos Creo recordar En una iglesia en concreto En un punto en concreto Vale Solamente hay dos bandidos En una iglesia Por algo del mod Vale Si le damos al 5 Va a hacer exactamente lo mismo Que trackear a las personas O a los zombies Pero lo va a hacer Con animales Y si le damos al 6 Le diríamos básicamente Al perro Que se puede ir Vale Le diríamos al perro Eres libre Ya no soy tu dueño Entonces pues nada Está en la puerta Ya esperando Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Voy a tener que hacer Una doble puerta Tenerlo en una A tipo rastra ¿Sabes? Una doble puerta A tipo rastra Aunque no sé si hacerla Aquí Mejor ¿No? Porque si no Aquí les va a quedar Un sitio Demasiado pequeño A ellos Así que sí Voy a hacer una doble puerta Aquí Aunque ahora mismo No tenga material Para hacerlo Pero sí la voy a hacer Una doble puerta Aquí así Pues Joder Que me da miedo Me da miedo Porque Esto ya lo he Ya he tenido un perro ¿Vale? En otra En otro En el Headbangers Cuando lo jugué Aunque no estaba tan bien Pero el cabrón Se escapaba continuamente Bueno y ahora nos toca Espero que no se peguen O sea Solo espero que no se Que no se mate Vamos para allá Ahí estamos Mi colega Ahí estamos Ya tenemos Eh, 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 eh Eh, tú Deja Deja mi perrete Deja mi perrete Ay, por Dios Que se van a pelear ahora Por la pelotita Lo que me faltaba ¿Dónde está la pelota? ¿Quién me cogió la pelota? ¿Hola? Mi pelota Ya me han jodido la pelota ¿Ya me habéis perdido la pelota? Anda que Buah, ruidoso es un rato El, el osete O sea, cuidado, eh Cuidado ahí Este está en la puerta aquí Mete conmigo, hombre Bueno, pues nada, gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Colocaré otra puerta ahí Para que no Para que no haya problema Maré No sé si tengo encima No, no tengo encima Para hacerme otro juguete Pues eso es una pena A ver, que se venga este para aquí Y os diré Que me pongáis Por los comentarios A todos los que habéis llegado Hasta este punto del vídeo No olvidéis que dentro de un momento Haremos el sorteo Os diré A todos los que habéis llegado A este punto del vídeo Que, eh Me digáis Que nombre Que nombre ponerle Al oso Y que nombre ponerle Al perro ¿Vale? Los cogeremos así Los cogeremos así un poco Entre todos A ver que sale Hombre, a ver Tampoco os volváis locos, eh A ver que nombres le ponemos Que nombres os parecerían bien Así que mientras tanto Ahí se quedan Voy a aprovechar ahora Ahí está Y me piro Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito De like Lo que queráis decirme Me lo ponéis por los comentarios Y a mayores Si me hacéis el favor Decidme cómo Llamarle al Al perro Y cómo llamarle al oso ¿Vale? Luego ya decidiré yo Por los nombres que me digáis Decidiré qué nombre ponerle Eh Poco más que deciros Eh Nada más que Esperéis un segundito Que vamos a hacer El sorteo de nuevo De la Key Y Como siempre digo ¡Dala like! ¡Dala like! Y lo prometido es deuda Así que vamos a proceder Con el sorteo Del nuevo ganador De la Key De 7 Days to Die Para Steam Vamos a hacer lo mismo Del otro día ¿Vale? Os voy a dar un segundito Para que paréis Y veáis que estáis todos Ahí Ahí Y Estáis todos ¿Vale? ¿Ok? Pues nada Eh Número de premios 1 Y sortear El ganador es BinariesName Así que Eh Pues nada BinariesName Enhorabuena Eh Me pondré en contacto Contigo por Twitter Y si en 4 días No me contestas Eh Volveremos a sortear la Key ¿Vale? Así que nada Eh Muchas Gracias por participar A todos Y suerte en la próxima Bye Bye